Conozco tu debilidad, cómo hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme Tengo un secreto, de tu mirada y los mismos sentimientos Como un ángel que me decía Tengo un secreto, de tu mirada y los mismos sentimientos Como un ángel que me decía Es la cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Es un secreto, de tu mirada y los mismos sentimientos Como un ángel que me decía Es un secreto, de tu mirada y los mismos sentimientos Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que quepa por dentro Sin decir nada, haciéndolo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento Mami Es un secreto, de tu mirada y los mismos sentimientos Como un ángel que me decía Como un ángel que me decía Es un secreto, de tu mirada y los mismos sentimientos Como un ángel que me decía Con Saber Con Saber ¡Ja, ja, ja!